por eso es una muy buena situación dos personas más tienen la habilidad de dos personajes totalmente distintos en un extrovertido activo tal y el otro apocado misterioso inquieto no se sabe que o sea realmente y entonces como como está cimita mitad y mitad y como se lo montan los dos con el fin de conseguir que a ver si su madre pues realmente termine muerta y los puedan heredar y pueden hacer todo eso es una es una buena interpretación si he visto todas las que se han puesto hasta ahora yo creo que es mi obligación y además de repetición porque estuvo la familia no no porque estuvo también hace unos meses estuvo en el arriaga si es el mismo montaje pero de todos modos los musicales van en decadencia con esto del del impuesto del 21 por ciento y tal los grandes espectáculos han venido abajo y éste se mantiene y además se mantiene con todo el tinglado es decir con los de la parafernalia de la infraestructura sí 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 con unos decorados excepcionales con un vestuario excepcional es decir de los grandes tiempos que no sé si se podrán se podrán mantener y entonces tiene tiene ese ese atractivo sólo voy a ir a ver dos funciones cual dos funciones me recomiendas si puedes ir a ver una vamos por fechas porque sí 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 no no esto inmediatamente en la próloga va a venir sofocos sofocos es una así con con nombres especialmente atractivos como lolita lola de león y todos estos y son cuatro mujeres que hablan de una situación muy femenina que es que cuando llega una edad entre los 40 cercana a los 50 tienen sofocos y vienen y entonces y entonces con mucho humor a esta no podrás ir porque todas las porque toda decir ya no hay billetes ya sea todo vendido por tanto está está no podrás entre las que son son tres pero se llama las tres no las tres las tres es interesante eso es una es una obra escrita por jorge roelas en el éxito varias sí 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 pero sí 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 también también escribió es decir es un actor cómico delicioso interesante y además como actor y aquí estas estas tres son tres actrices también también sí 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 también cómicas pero con su trasfondo digamos hay un momento de digamos de crisis personal y entonces una crisis personal profunda seria pero tratada con humor esta puede ser puede ser interesante tres hermanas las hermanas no no está lo tres porque tres era él a la obra de chekhov y entonces hay unas pequeñas soluciones al principio y al final pero en medio hay una un tratamiento de la visión femenina de la familia una madre de tres hermanas los problemas que tienen de personalidad de identificación de cómo encajar curiosamente por lo tanto la autora y directora es es mujer fíjate cuántas mujeres visión de la visión femenina introspección de cómo de cómo funciona eso y uno de los personajes más positivo es el hombre que aparece ahí curioso curioso es curioso pero es decir pero pero demuestra la honradez con la que ha sido hecha no porque porque podría ser que todas las mujeres para analizar su tinglado digamos busquemos un un culpable y sin embargo no no es así es decir hay una introspección una introspección hay una introspección introspección grande de entre las cosas que te van que van a llegar además de bueno las las hermanas están a punto de llegar y todavía no está invitada 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 todavía 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 está está también una cosa que puede ser interesante la última y nos vamos es decir la última copa y nos vamos y hay un actor si nos vamos según ese una más si nos vamos está este este actor que es el señor cuesta el de la casa vecina lo que es un actor yo creo que entrañable y que conecta muy bien con la gente y que ahí también puede haber no lo ha visto se va a poner dentro dentro de unos días y por lo tanto ahí pueda ahí puede haber un interés o un interés especial viene 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 además como cantante carbón el que es un carbón el que es otra función y por lo tanto también sí sí ese es el panorama ángel gago no ha gustado yo creo que yo creo que se ha quedado anclado es decir se ha quedado en aquellos personajes de la televisión que resultaron que resultaron en aquel momento y entonces más o menos ha recurrido a ellos y el tiempo pasa y yo creo que los espectadores queremos en todo caso buscar esa conexión esa conexión con los personajes que nos gustaron entonces pero hay que avanzar hay que ir hay que cambiar el tiempo hemos hecho una visión antes hemos hecho una muy muy amplia y aquí ya habrá un candidato para premio revelación o trayectoria has tomado una nota es que no hemos no hemos hablado también en la periferia de bilbao hay pabellón 6 y en pabellón 6 ha habido dos actores ya veteranos que han reproducido ramón y ciar que han puesto la última función la han reverdecido de hace veintitantos años y realmente demuestran de nuevo que la categoría el bagaje personal es un es un valor y yo creo que que ramón barea es alguien que se merece que en esta tortura yo creo que sí así es gracias david se nos estaba acabando no 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 pero tiempo hemos hecho vamos antes de bueno se va david pero queremos ya para despedir el programa que esté con nosotros marta monfort y quién es marta monfort pues aguantáis un segundo y la vemos todos la presento bueno pues lo que están viendo es una obra de fernando ortega un tipo una persona es este que fernando saluda un poco hoy a dani salúdale saluda fernando ortega desde recalde es el autor de estos premios y este es en concreto el premio trayectoria decía antes que la tertulia escena siglo 21 desde hace ya más de diez años viene reuniéndose los últimos lunes de cada mes aquí en la ruz en la calle invitarte el número 24 de bilbao y hablan de lo divino y del humano de todo lo que tiene que ver con artes escénicas y de teatro y este año el premio trayectoria ha recaído en el fit y que es el fit fit suena así que es el fit me hace gracia porque el fit yo creo que sólo le llamamos los del teatro con las siglas del festival internacional de teatro de vitoria pero claro es un nombre al mismo tiempo tan anodino porque hay tantos festivales internacionales no que el fit de hecho muchas veces hemos pensado en ponerle un nombre ya no hemos desistido la idea pero esto cuando no como parte del progreso del crecimiento de los proyectos dices vamos a ponerle un nombre porque no temporada alta y donna el festival de otoño tenía madrid porque el de vitoria sólo el de vitoria y nosotros llamamos fit o sea con las temporadas que tenemos seis en el teatro y este festival como como desvelaremos es casi más una temporada que un festival si son dos meses pues entre nosotros es en programación fit 2014 la rueda prensa del fit pero con ese nombre no lo conoce nadie la verdad bueno sólo vosotros que sois que tenéis información internacional de teatro de gastéis desde el año 75 ha sido el galardonado este año por la tertulia y en su nombre marta monfort desde el año 2002 dos dos muchas gracias por el premio por cierto nada encima como han visto este año ha recaído ya sabes que nos ve gente de televitoria en teledonostia y de televisión este año ha caído el premio en vitoria y en los dos susana y el festival es un ha sido muy patatero habéis sido de una generosidad abrumadora no sé qué os ha pasado decir que los miembros de la tertulia y el jurado está compuesto por gente por directores de teatro por programadores por críticos por esténógrafos por técnicos por gente digamos muy plural y variada dentro del mundo de las artes escénicas o sea que no pues estamos encantados con el premio cuando te llamé que a quién dijiste soy yo que me han llamado yo te llamé me acuerdo que te llamé sí me acuerdo que era un día que era fiesta en vitoria y yo estaba en san sebastián y iba camino de vitoria claro no se lo pude decir a nadie y a la mañana siguiente bueno cuando llegué al teatro uno de los jefes técnicos que tiene aquí infiltrados ya me dijo en un fort que nos han dado un premio y bueno yo le dije por supuesto a todo el teatro pues una gran satisfacción me informe no importa no a ver pero es que tontería no si tiene mucha trascendencia para nosotros porque sé que gente compone esto de la rus y como he dicho antes sois gente que vivís el teatro con el corazón y que entendéis mucho supongo que estaría muy peleada la votación y la verdad que votar es al festival de teatro voy a contar un secreto venga va te voy a contar un secreto y que no sé y que no se entere nadie del secreto que te voy a contar porque vosotras fue a lo que se me oye han parado de hablar todos voy a contar un secreto para que no me digan y así me vean creó mucha controversia porque había dos más personas dos cosas muy 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 y el que no el que serías primero vosotros creó mucha controversia pues ya lo siento pero bueno la controversia es buena también estaba muy 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 disputado bueno te preguntaba antes javier real reino uno de los históricos en el teatro aquí en en bilbao porque durante mucho tiempo fue en relaciones públicas la cadena prueba cuando venía por aquí el paco martínez soria toda esta gente haciendo teatro tiene muchas historias donde lo vas a colocar donde lo vais a colocar en el teatro no he pensado el sitio no tenemos tantos premios bueno si tenemos muchos pero vamos pero no lo he pensado si te digo la verdad porque primero quería saber cómo era una cosa está hecha a mano está más yo por frente que como he dicho antes lo hace como le dio un ictus lo hace con una sola mano y la verdad es que es muy mucha fuerza es muy pues tendría muchas de las placas y de los premios que tenemos a ver dónde los colocamos os vais a reír en la conserjería porque es un poco la zona por la que pasa todo el mundo y lo ve no aunque esté en la oficina o en un almacén desde luego no lo va a ver nadie pero no sé ya lo pensaré lo consultaré un poco con el equipo y a ver dónde les parece pero desde luego en el teatro eso es para quien no conoce que es el fita el festival internacional de teatro que es nacen en el 75 se me ha acompañado de concha alonso la mujer de félix de tite que es el bueno no tiene mucho que ver con lo que vamos a ser honestas con lo que nació pues porque la realidad los gil que es miembro de tertulia recordaba que él estuvo en los inicios él estuvo en los inicios tiene razón el festival lograron feliz petite manu aguilar y jesús quintana y nació tenía un formato mucho más reducido en el tiempo era mucho más valiente se centraba en propuestas inéditas era todo estrenos de compañías independientes muy vanguardistas hoy en día pues por lo que sea por cómo ha ido incluso yo llevo desde el 2002 al mando de este festival y ya sí que es verdad que también en los últimos años pues ha cambiado y aunque tratamos yo siempre trato de no descuidar que sea la temporada más arriesgada donde traigan las propuestas más valientes más internacionales nada comerciales pero bueno nosotros tratamos de vivir en general durante todo el año en gastéis del teatro comercial era excepto en verano en fiestas o algunas propuestas porque como teatro público pues tenemos que ser plurales para todos los ciudadanos pero bueno en el festival sí que es lo más gustazo de programar porque es donde puede ser macarra entre comillas traer cosas raras y el público responde increíblemente bien increíblemente entonces bueno más o menos tiene una serie de características concretas trae lo mejor de la producción nacional y local grandes pero propuestas nada comerciales sean propuestas o bien de centros públicos de creación o de colaboración con otros festivales o de directores de escena en boga emergentes propuestas internacionales con una mirada también a la creación local pero luego además tiene espacios alrededor de la exhibición no pues tertulias por es un poco para el debate para la creación un poco para una buena programación yo no lo sé aunque sea programada no para qué te voy a engañar a ver una buena programación de dar clases porque el último en la uní quedabas aquí sí lo tuve no podía con todo ahora estoy centrada en el teatro que no puedo evitar decirlo yo a marta manford la conozco pues en el 95 fue cuando se ganó el premio en el festival en el monte hermoso es verdad de vídeo de victoria de victoria si es verdad es verdad en la que hicimos con la ochoa y con javier merino que por cierto hay que hacer teatro ahora y por qué función empieza a hacer javier merino estrenan en san sebastián serra ahora sí sí pregunta pregunta a ver los sabios de teatro javier merino estrenó una función de teatro en el teatro principal de victoria como se llama la función el marino el gordito de louvier estrenó una función en el teatro principal de san sebastián es un clásico este no mucha si no lo sabemos así pero pero aquí bueno pero es en facebook y otra vez está pensando política con rajoy bueno que una buena programación es muy difícil depende de donde estés sobre la de un festival tiene que ser arriesgada innovadora sorprendente pero claro al mismo tiempo no olvidemos que somos un teatro público y que también no nos podemos centrar